Lunes, inevitable, rutinario y eterno lunes, pero al menos hay speedrun. Y arrancamos con Reggie Físame, quien señaló durante una cumbre de tecnología que la realidad virtual todavía no es suficientemente divertida, aunque nosotros no estamos tan de acuerdo. Prepárate para ver alguna violencia en Switch con el nuevo Doom y Wolfenstein 2 de New Colossus, pero hasta 2018, mientras convierten toda la sangre en confeti. Debutamos la sección Casi Famosos con Sean Veneman, cofundador de Campo Santo que está muy enojado con PewDiePie por sus comentarios racistas, aunque seguramente este sujeto no lo está tanto. Bruce Straley, el tipo de Naughty Dog que no es Neil Druckmann, anunció que se retira del estudio tras 18 años de trabajo para que te alarmes y digas que The Last of Us Parte 2 será un fracaso, aunque no conocías a este sujeto hasta hace exactamente 6 segundos. El director de Niantic, a quien tampoco conoces, declaró que la realidad aumentada en el iPhone X es un paso importante hacia el futuro, aunque aclaró que es una tecnología a la que todavía le queda mucho camino por recorrer, y nada de eso importa porque no vas a poder comprar un iPhone X de todos modos. Invocamos los poderes del Capitán Obvio para hablar de Nintendo que tras el desabasto de SNES Classic Edition avisó que aumentó la producción para que no tengas que comprarlo en reventa. Okami, el mejor y más artístico Zelda, perruno, que jamás has jugado, llegará en Remaster Ultra HD a finales de año. Los niveles de dificultad de South Park The Fractured But Whole cambiarán dependiendo del color de piel de tu personaje y no vamos a decir nada porque el chiste se cuenta solo. De acuerdo con un estudio que claramente no incluyó el modo incógnito del navegador, los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad consumen más contenido de videojuegos que casi cualquier otra cosa. Y hoy en Cosas que nadie pidió, Cory Barlog confirmó que el sistema de progresión para God of War será diferente al de las entregas originales y vendrá emparejado con la narrativa. Cambiamos de tema porque Cliff Blesinski piensa que Lawbreakers todavía puede tener éxito, pero cuando dices todavía, probablemente ya es demasiado tarde. Con suficientes desastres como para pensar que el juicio final será el próximo jueves, te alegrarás saber que Humble Bundle ya recaudó más de 100 millones de dólares para la caridad. El creador del mod Super Mario 64 Online dice que es inmune a los abogados de Nintendo, pero ya ni puedes ver algunos videos del mod porque Nintendo los retiró. De crossover entre jugando solitario y cosas de chinos, traemos el caso de Bright Memory, un FPS desarrollado solamente por el desarrollador chino Zheng Shang-Sheng. Llegamos a lo random, donde el jugador Doodang de Street Fighter donará su premio por ganar el DreamHack Montreal 2017 a los damnificados por el huracán Irma porque él es estadounidense, aunque hayas asumido que era chino solo por su nombre y apariencia, maldito racista. Seguimos con desastres porque Blizzard creó una mascota que puedes adoptar por una suma de dinero que donará a la beneficencia. Y las tiendas japonesas promocionan el Xbox One S más como un reproductor Blu-ray Ultra HD que como una consola de videojuegos. ¡Listo! Ahora eres experto en desarrolladores desconocidos, reproductores UHD y desastres naturales. ¡Por una semana! ¡Speedrun!